Sobre el lecho de la habitación que la Tsunamita le tenía reservada en su casa, yacía el niño muerto. Allí llegó apresuradamente Eliseo y se echó encima del infante y dice la Biblia que puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las palmas sobre sus palmas y el pequeño cuerpo entró en calor. Eliseo paseó un rato por todo el aposento y volvió a tenderse sobre el chico y minutos después este comenzó a estornudar, abrió los ojos, se sentó y al instante entró la mujer y cuando vio a su hijo resucitado se postró de rodillas ante el profeta. Este milagro era el segundo que Eliseo realizaba con este niño, pues su madre entrada en años no había podido concebir y él en agradecimiento porque ella con su esposo lo acogían en su casa cada vez que pasaba por la ciudad de Tsunam, le prometió un día que antes de un año tendría un hijo y a ese fue al que reanimó. Eliseo era un robusto campesino nacido en el siglo octavo antes de Cristo y fue llamado por Elías, entonces dejó su arado y lo siguió incondicionalmente durante muchos años hasta que este respetado profeta lo llevó al otro lado del Jordán, rival que dividió golpeando el agua con su capa y en su presencia fue arrebatado por un carro de fuego del que mientras ascendía hacia el cielo dejó caer el manto que fue recogido por Eliseo y con él le fueron transferidos sus poderes, los que empezó a ejercer inmediatamente al lograr que una vez tocadas las aguas por el mantón se apartaran de nuevo para darle paso. En adelante y durante casi medio siglo, Eliseo fue determinante en el destino de Israel pues incidía directamente en las decisiones que habrían de tomar los reyes, obviamente respaldado por Yahvé quien le indicaba lo que habría de hacer o de decir dependiendo de las circunstancias políticas y por eso los reyes lo respetaban y acataban. A los ojos del pueblo era pues la conciencia de Israel, imagen que reforzaba con constantes milagros como el de la pobre viuda a la que le ordenó que llenara todas las vasijas que consiguió en el pueblo con el remanente de aceite que quedaba en su cocina y fue tal la cantidad que almacenó que le alcanzó para surtir a toda la aldea y con ello superó la precaria situación económica por la que atravesaba. Salvó a una aldea también Eliseo echándole un poco de sal a la fuente envenenada cuya agua en adelante pudieron consumir sus habitantes sin peligro. En otra oportunidad rescató al ejército de Israel que estaba a punto de sucumbir por la falta de agua al golpear una roca de la que surgió un abundante manantial que sirvió de abrevadero para la tropa y sus animales durante una larga y extenuante campaña bélica que sostenía con los moabitas. Aún después de muerto continuó haciendo milagros pues al año de haber sido sepultado dice la biblia una familia que enterraba a uno de sus integrantes al verse asaltada por una banda de maleantes escapó luego de arrojar el cadáver al sepulcro de Eliseo y el finado al entrar en contacto con los huesos del profeta revivió y se puso en pie dice la biblia. Por eso hoy 16 de junio día de su festividad pidámosle a San Eliseo que por su intercesión Dios nos conceda sabiduría para guiar a quienes buscan nuestro consejo.